Primero nos vamos a fijar en la división de los coeficientes, es decir, 7 entre 3, pero como resultado nos dan decimales, entonces los vamos a manejar igual, escribimos el 7. Ahora en las variables, es decir, en las letras vamos a aplicar leyes de los exponentes. Primero tenemos a a la 6 entre a al cubo, el exponente mayor de la a está en el numerador que es 6, entonces en el numerador escribimos la variable a y restamos los exponentes, el exponente mayor menos el exponente menor, es decir, 6 menos 3 y escribimos aquí la operación. Ahora vamos con la variable b, b al cubo entre b al cubo, pero como son las mismas se cancelan. Ahora vamos con la c, c a la quinta entre c al cuadrado, el exponente mayor de la c está en el numerador, entonces en el numerador escribimos la variable c, restamos los exponentes, exponente mayor menos el exponente menor, es decir, 5 menos 2. Ahora con la variable d, d a la 7, pero la variable d nada más está en el numerador, entonces en el numerador escribimos d a la 7, todo esto entre. En el denominador escribimos el coeficiente que es 3. Ahora la variable e, pero la variable e nada más está en el denominador, entonces en el denominador escribimos e a la cuarta. Continuamos, escribimos el 7. La variable a, 6 menos 3 es igual a 3. La variable c, 5 menos 2 es igual a 3. d a la 7 lo escribimos igual. Entre 3 e a la cuarta. Para concluir, esto es el resultado de realizar esta división. Bien amigos, gracias por visitarnos, si te gustó este video, suscríbete y compártelo.